Dos muertos y dos heridos de gravedad son el resultado de un accidente de tránsito en la vía Penipe-La Candelaria, en la provincia de Chimborazo. Las autoridades se encuentran investigando las causas de este nuevo percance vial. Los dos cuerpos yacían sin vida, uno sobre el pavimento y la tibia hierba junto a la cuneta. Es que minutos antes del conductor habría perdido el control del pesado automotor para así impactarse contra el muro. Producto de aquello, los ocupantes fueron aplastados por la madera que transportaban. Una piedra, se le revienta la llanta delantera, comienza a desestabilizar aquí el carro y con el peso de la madera no avanza a curvar y se va recto. Ya quería curvar él, con lo que estaba reventada la llanta ya no pudo, ya no pudo y justo con el peso de la madera más se va contra la peña. La cual se tomó el respectivo procedimiento de un accidente de tránsito de tipología, pérdida de carril de circulación y estrellamiento. Dos personas más resultaron gravemente heridas y no era para menos. El impacto fue letal. La cabina prácticamente estaba aplastada. Sucedió en la vía Penipe-La Candelaria, a 40 minutos de Río Bambá. Ya sacamos a tres personas con vida, pero la una lamentablemente ya falleció y las dos personas fueron y ya se van a la ambulancia. Hay dos personas fallecidas y dos personas heridas, las cuales han sido trasladadas hasta una casa asistencial al Cantón Río Bambá. Es lamentable este accidente aquí en el sector. Como representante de la parroquia estoy despertado. Personal del CIAD realizaron los peritajes de campo para determinar las verdaderas causas del accidente. Estamos haciendo las respectivas investigaciones para determinar las circunstancias por las que se solicitó el accidente de tránsito. Fiscalía habría ordenado por delegación el levantamiento de los cadáveres, pero el vehículo de medicina legal nunca llegó, al menos hasta el cierre de esta edición. Aquí en este sector yo les digo, así debería haber una antena por lo menos para poder hacer algo. O sea, nosotros incluso comunicarnos con alguien, llamar a la ambulancia, poder, imagínense, una hora tratamos de sacar solamente con dos personas de la madera, de tratar de sacar los heridos. De esta manera los accidentes de tránsito en Chimborazo no paran, informó Darwin Altamirano.